Hola, soy Saiko, un usuario de VRChat. Optimización puede referirse a muchas cosas, pero esta vez vamos a hablar de la más simple. ¿Qué configuraciones cambio para que VRChat no me vaya lento? Te explico. Aviso, VRChat recibe actualizaciones constantes, así que si estás viendo esto en el futuro, puede que el menú o las opciones hayan cambiado. En el menú principal, vamos a buscar las opciones de gráficos. Bajaremos la calidad de gráficos hasta Low, la más baja. En la mayoría de los casos no notarás cambios visuales, aparte de que se desactiva el FXIA, un tipo de suavizado de bordes. Hablando de ello, también bajaremos o desactivaremos el Anti-Aliasing MSIA. Si usas mucho los espejos, puedes bajarle la resolución desde aquí, en Mirror Resolution. Bajarle a estas opciones puede o no ayudarte, depende del mundo, pero por si acaso, tiendo a dejarlas en Low. Deja encendido el limitador de partículas a no ser de que alguien quiera mostrarte un avatar con muchísimas partículas. Pasando a la sección de avatares, buscamos Block Poorly Optimized Avatars. Esta opción es una de las más importantes, pues permite bloquear avatares basándose en su rango de rendimiento. Puedes bloquear los Poor y Very Poor, solo Very Poor o ninguno. Ok, hago un paréntesis aquí para recalcar lo importante que es esta opción. Usualmente, lo que hará que vaya más lento tu juego son los avatares mal optimizados. Como referencia, aquí está el ranking de optimización de mejor a peor. Excelente optimización. Buena. Mediana. Pobre optimización. Aquí ya estamos en territorio peligroso. Y por último, muy pobre. La cual es muy peligrosa porque no tiene un límite definido. Así que un avatar Very Poor puede que solo se esté pasando un poquitito del ranking de Poor. O puede que tenga tantos componentes que pese más que una sala llena de 80 avatares combinados. Poor y Below para el mejor rendimiento. Además, puedes definir el tamaño máximo de descarga de un avatar. Por ejemplo, en mi caso, si un avatar pesa más de 10 megas, no se va a descargar. Deja encendida esta opción para que los avatares usen siempre el sistema de físicas optimizado de VRChat. La sección de Avatar Cooling te permite definir cuántos avatares estarán activos. Puedes ocultar avatares por distancia y puedes elegir un máximo de avatares activos, de 0 a 30. Claro, mientras menos, mejor rendimiento. Un par de cosas extra que puedes hacer es simplemente bajar la resolución de la aplicación. En modo VR, solo vea las opciones de videos de SteamVR y personaliza la resolución. En modo pantalla plana, puedes hacer la ventana más pequeña y si quieres, puedes pulsar Alt más Enter para hacer la pantalla completa. Curiosamente, si estás en VR, puede que hacer la ventana más pequeña te sirva también. Al menos a mí me sirve un poco. Otra cosa que puede ayudarte es ajustar el nivel de seguridad, el cual te permite desactivar ciertas características de otros usuarios basándose en su rango de usuario. Como dato extra, puedes ver el rango de usuario, al igual que el ranking del avatar que tú o alguien más esté usando, si tienes esta opción encendida, y miras arriba del nombre del usuario. Bueno, esa fue una breve y simplificada guía de cómo aumentar el rendimiento de tu juego. Espero que te sirva de ayuda. Si tienes alguna duda, escríbela en los comentarios y... no prometo resolverla, pero puedo intentar. Gracias por ver y hasta luego.